Lo sé, lo sé, es complicado. Que el SEO, que el SEM, que las redes sociales, email marketing, mobile marketing, retargeting. Y estás tú solo para llevarlo todo. Necesitarías un equipo, pero no tienes presupuesto. En atraer.es hemos creado el taller de marketing digital para emprendedores. La idea es que juntos creemos el plan de marketing online directo. Con objetivos concretos. Iremos de lo más general hasta cómo se tienen que hacer los tweets. Hashtag, arroba, call to action, enlace. Te ofrezco mi know-how de ya hace varios años en el mundo de internet. Agencia de marketing, incubadoras, cliente final, agencia de comunicación online, mobile marketing, afiliación y ahora video marketing. La guía del taller es nuestra fórmula. Juan, explícala tú. La fórmula sirve para darle una coherencia de marketing a todas tus acciones. Y así optimizar en función de tu objetivo. ¿Qué es lo primero que hay que definir? Un objetivo. ¿Bra? ¿Ventas? ¿O reputación? Todo esto te generará un posicionamiento. Y para llegar a ello, lo que hay que hacer es desarrollar la fórmula estratégica. No pienses más en target. Piensa en audiencia. ¿Qué contenidos atractivos consume? Vídeos, post, infografías, imágenes. Luego, ¿cómo lo vas a dinamizar? Necesitamos tráfico. ¡Tráfico! Gracias, Juan. Tenemos tres opciones. Por mi experiencia dando clases, más de tres horas. Los packs son una semana, dos semanas o tres semanas. Juego de local o de visitante. Recuerda, taller de marketing online para emprendedores. ¿Por qué es un taller y no un curso? Los cursos o posgrados te dan mucha teoría, pero lo más importante hoy en día es la práctica. Con el taller nos aseguramos de crear acciones reales, concretas, y que entiendas lo que tienes que hacer y por qué. Que cojas los objetivos más importantes y definas las estrategias conmigo. Nuestro objetivo es que tú te lleves un plan de acción asumible, optimizando todos tus recursos. Aquí les dejo el formulario para contactarme y también el teléfono. Recuerden que las clases son personalizadas. Los espero. Venga. Venga. Venga.